Desde la Concejalía de Cultura y la Biblioteca Municipal Francisco Tudela de Villacarrillo se han puesto en marcha una serie de actividades destinadas a conmemorar el día 23 de abril, Día Internacional del Libro, actividades que nos llevarán desde ese mismo día, domingo 23 de abril, hasta el viernes siguiente, 28 de abril, visitas guiadas al Museo Miguel Hernández y al Museo Zabaleta de Quesada con motivo del 75 aniversario de la muerte del poeta alicantino, representaciones teatrales y un largo etcétera de actividades como nos contaba la Concejala de Cultura. Al día del libro, que se celebra el día 23, pues otro año más se han programado una gran cantidad de actividades. En principio dirigido a todos los públicos, que sí que es verdad que queremos fomentar e impulsar el amor por la lectura a los jóvenes y a los niños de nuestra localidad. Entonces, pues tendremos actividades variadas, como viaje al Museo Miguel Hernández, que se celebra el aniversario de su muerte este año, teatro, así como también habrá una jornada, si no me equivoco, de cómo ser bibliotecario dirigida a niños. Pues estos años, pues acercarnos un poquito más a la lectura, también hay una jornada de lectura colectiva, en la que participarán leyendo a los niños. Y bueno, para adultos también hay una jornada de convivencia, y bueno, ya se reúnen de por sí los grupos de lectura, pero bueno, podrán poner más puntos de común. Luego el lunes 24 empezamos la semana con un maratón de lectura, una lectura colectiva, en la que puedan participar todos los centros escolares. Se va a bajar a la plaza del ayuntamiento, pondremos un escenario donde se irán subiendo a leer. Como además del 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, se cumplen unos 100 años del nacimiento de Gloria y Fuerte, pues aprovecharemos estas dos fechas para que los niños los vamos a leer sobre todo este año, pues sí. Y después, pues como tú bien dices, a lo largo de la semana, pues hay diferentes actividades, unas que hemos mantenido, porque son ya como bien dices clásicos, como el concurso de marca página, el concurso de poesía, y algunas que también se están realizando ya en los últimos años, sobre todo el año pasado, que es una actividad que se lleva a cabo en el instituto, que es sobre la formación del catálogo colectivo, porque es verdad que muchos jóvenes no saben cómo utilizarlo y se puede consultar desde la casa los libros que hay, no solo en esta biblioteca, sino en la biblioteca de toda Andalucía, y es algo muy práctico, sobre todo de cara a cuando se van a fuera a estudiar. Es una actividad que hicimos ya el año pasado y la vamos a repetir. Luego también el miércoles creo que se hará la entrega de los concursos y el Centro de Día de Menores siempre les da un trato que a ellos les gusta que sea especial y este año habíamos pensado para ellos hacer una actividad que se llama Bibliotecarios por un Día. Vamos a hacer que ellos se sientan bibliotecarios, vamos a explicarles el fondo de una biblioteca, vamos a explicarles y van a ser ellos partícipes de cómo se realizan las búsquedas, no solo por ordenador, sino cómo se entra adentro, que algunas veces es verdad que uno entra en una biblioteca y no sabe ni dónde mirar, y bueno, pues ellos van a ser bibliotecarios. Vamos a hacerlo de una forma dinámica, que sea como un concurso en el que ellos, cuanto más ágiles sean en esta búsqueda, pues mayor será su premio. Y luego, como bien ha dicho Rocío, este año van a ir los escolares también a Quesada, aprovechando, en vez de hacer otras actividades, aprovechando que es un museo muy bonito, porque hace dos años, como la mujer de Miguel Hernández es de Quesada, pues los familiares de Miguel Hernández cedieron toda la documentación y se abrió el Museo Hernández y Zabaleta, que están juntos y aprovecharemos la visita. Vamos a ir con los alumnos de cuartos de primaria, y bueno, me han dicho que el museo está muy bien, porque está dividido en salas, y cada sala coincide con un poemario de Miguel Hernández. Nos hacen una visita guiada, y yo espero que a ellos les guste mucho. Y bueno, poco más puedo decir. Un representación de obra de teatro, se me olvidaba. Para los alumnos de quinto de primaria, viene un grupo de teatro de Úbeda, que va a representar el principito.